Una cirugía podría darle una mejor calidad de vida a esta pequeña de tan solo nueve años. Hanna nació con una malformación anorrectal, daño en la vena arterial, un riñón más pequeño y problemas en su columna. Hace cuatro años le hicieron su ano. Ahorita la cirugía que le conlleva es la reconexión, o sea, quitarle su colosomía y conectarla bien para que ella pueda hacerle el baño como cualquier otra persona. Ella ahorita usa su pañal y pues ahorita en temporadas de calor se le hacen llagas, se le sale salpudido, padece mucho, mucho de temporadas de calor. Ante la costosa cirugía que podría superar los 50 mil pesos, Doña Isabel y su familia piden el apoyo de la población para realizar la operación que tanto necesita Hanna. Hanna consiste en reconectar sus intestinos, pues actualmente vive con una colostomía, es decir, logra realizar sus necesidades a través de la pared abdominal, gracias a un procedimiento quirúrgico en el que se movió el intestino grueso a esa parte de su cuerpo. A pesar de la adversidad, Hanna desde pequeña se aferró a la vida. Hanna tiene nueve años de edad, cursa la escuela como cualquier otra niña, le he tratado de que su vida sea como cualquier otra niña con sus limitaciones. Pero que tenga su vida y le he enseñado a que no se deje, a que nadie le haga menos por su problema. La niña necesita retomar las consultas médicas que dejó ante la falta de recursos y concretar la cirugía de reconexión. Yo lo que quiero es que mi hija tenga una vida más digna, que a pesar de todo lo que ella tiene pueda seguir su vida un poquito más digna a pesar de los problemas que ella contiene con su salud. Para las personas interesadas en apoyar, pueden contactar a la familia a través de la página de Facebook apoyando a Hanna al número de teléfono 2292-348917 o aportar sus donaciones a la cuenta 4027-6657-2357-3391. Con imágenes de Armando Hernández, para Meganoticias, Lisbeth Inclán.